Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Stetoy Tactics. Continuamos con nuestro ejército de piratas, esta gente que tiene mucho ataque a distancia y me está gustando mucho, la verdad. Y nada, estamos aquí como a la mitad más o menos de la campaña y vamos a ver qué encontramos. Tenemos la desgracia de Drake por delante. Vamos a ver. Contra Pendragon esta vez. La siguiente pieza del mapa te lleva a los fríos bordes del mapa. Pues vamos para allá. A ver qué tenemos para hacer. Tenemos también que comprarnos hechizos. Quizás me pilla el Kraken que me interesa, me llama la atención a ver cómo funciona. Y también me gusta ver el del Charknado. Bueno, el como se llama aquí, tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, el hechizo del Charknado. Pero parece que estamos más lejos todavía. A ver, eso aún nos falta. Madre mía, sí que nos vamos realmente al otro punto del mapa, está del mundo. La desgracia de Drake. Los fuegos del volcán revelaron que el siguiente trozo del mapa estaría bajo las frías alas de un Drake. Lo vamos a tener que enfrentar a un dragón. Por eso has viajado tan lejos de tu paraíso tropical, a las inexploradas montañas heladas de Avalon. Busca las coronas doradas antes de que te congele. Son la clave para encontrar el tesoro. Vale, estaba Sun Tzu hablando. Dice, los enemigos fantasmas solo pueden atacar a otros fantasmas. ¿Cómo? Coloca tu nela y prepárate para luchar. ¿Qué vamos a tener? ¿Enemigos fantasmas también entonces o qué? Supongo, porque si me dice eso... Vamos a pillar el Kraken. Quiero verlo. Me lo voy a cambiar, ¿por qué? ¿Por el señuelo, quizás? Voy a totalmente agresivo, por lo que estoy llevando, pero bueno. Vamos a ver cómo es el Kraken. Dice, invoca el Kraken en cualquier parte, menos cerca de tus unidades. Entiendo que esto no tiene que ser en el agua, ¿no? No lo dice. Porque si no, no podría sacarlo mucho partido de aquí. Vale, no sé qué quiere decir con esto. O sea, ellos también se van a poner invisibles. Bueno, esta gente se ponen en... Ah, no, vale. No son los monos. Pensaba que estos eran los monos. Son bufones, pero tienen el simbolito de los monos de los ninjas. Lo digo porque el dragón, cuando nos enfrentamos al dragón, en el boss de Pendragón, sacaba a esta gente. Yo en todo momento pensaba que estaban sacando monos, ¿no? Que estaban sacando los bufones. Claro, de hecho estaban sacando bufones que eran los que nos convertían en ovejas en nuestras unidades. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Hasta ahora no había fijado. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos 30 de infantería, 32 arqueros. Bueno, mosqueteros aquí más bien. Y tenemos a Bokor. Vale. Vamos a luchar, venga. Acaba con unidades con hechizos. Acaba... Hostia, pues sí que tenemos dragones. Acaba con todos los dragones. Espero que no sean tan fuertes como los otros. A ver, tenemos aquí gente desperdigada. ¿Y cómo atacamos a estos dragones? Bueno, supongo que desde el suelo podremos darle. ¿Esto es el cofre? No, esto es el cofre de coronas. Ojo, tenemos aquí también a... Ah, están en fantasma. Vale, por eso me han dicho lo de atacar en fantasma. Hostia, pues... A ver cómo hacemos eso. Vale, a ver, antes de nada. ¿Vemos algún rastro por algún sitio? No. Voy a poner a los arqueros en una posición mejor. O sea, voy a hacer una doble fila, a lo mejor así. ¿Vale? A esta gente también. Voy a poner un poco igual. ¿Vale? Porque la idea es hacer la táctica que solemos hacer con esta gente, que es atraer y matar, ¿no? Supongo, al menos de momento. Ah, vale, que también están en... Esa gente en fantasma, ¿eh? Son todos fantasmas, por lo que veo. Vale, entonces tengo ahora que... Hacer así. Madre mía. Con los disparos ahí de mosquete. Vale, no nos ha matado a nadie, por suerte. Vale, entonces voy a tener que ir atacando yo en fantasma siempre. ¿Son todos estos también? No, estos no. Vale, pero estos son arqueros. Esto no sé si va a funcionar la táctica, ¿eh? Depende de lo lejos que lleguen. ¿Están atacando ya a nosotros también? No, creo que no. Vale, no. De hecho, vamos a atravesar nosotros estos ahora. Atravesar esto. Vale, en teoría, claro, aquí no nos deberían estar atacando, porque estamos nosotros intangibles, ¿no? Y ahora salimos. Aquí y pegamos. Aunque se me han quedado... Se me han quedado esta gente fuera, ¿eh? Espera, espera, espera. La infantería se me ha quedado... A ver si lo puedo pillar. Lo puedo coger solamente... Bueno, es que está como... Estos no son. Son estos, vale. Ahí hay, atravesar. Vale. Vale, creo que sí que esa gente convierte en oveja, pero no atacan, ¿no? No sé si me han llegado a matar, no. Creo que me están devolviendo los que... Sí, me han devuelto los que han convertido en oveja. Vale. A todo esto, ¿hay algún rastro en el suelo? No lo veo. No lo veo. ¿Por qué? ¿Por qué se me están quedando quietos algunos? Ahora se mueven. Vale. ¿Por qué tengo...? Ah, vale. Tengo que llevarlos ahí, ¿no? ¿Puedo acabar con unidades con hechizo? Hostia, tres héroes. Cuidado, ¿eh? ¿Puedo acabar con unidades con hechizo... ...estando intangibles? No lo sé. A ver, voy a probar a tirar aquí esto. Que son muchos. Vale. ¿Cómo? Vale, a lo mejor le ha liado. A lo mejor le he liado llamando a esa gente, ¿eh? O sea, están intangibles. O sea, yo también tengo que poner intangibles para pegarles. No me gustaría que vinieran también estos, así que... Voy a sacar aquí a esta gente. Para que haga un poco de parapeto. Vale, vale. Bien, bien, bien. Estamos pegando. Estamos pegando. Se han alejado. Han vuelto su posición. Bueno, le hemos hecho daño al... ...al campeón. Eso está bien. Aquí una barquita. Espera, estará en el cofre... A lo mejor nos marcará esta barquita el camino o algo. No veo... No veo si... No veo el sendero, ¿eh? Si es que hay. No estoy viendo nada. ¡Ojo que vuelven! ¡Ojo que vuelven! ¡Ojo que vuelven! Vale, espérate. Si me quedo quieto... Claro, si me quedo quieto no me pueden atacar. Claro, si me quedo quieto no pueden hacernos nada. Me tengo que mover. Bueno, claro, me puedo mover así. Claro, cierto. Pero ha vuelto... Hemos matado a su... No, está aquí conmigo. A ver. ¿Me están siguiendo a mí? Me están siguiendo a mí. Vale. O sea, a Bokor, quiero decir. Aprovechamos y matamos aquí. Vale, dejamos... Sí, dejamos ahí los otros quietos. Sí, no es mala idea esta, supongo. Si se van a quedar ahí con Bokor... Me parece bien. Lo que pasa es que no dura demasiado esto. Ojo que están viniendo. Vale, perfecto. Acabo de matar a Pendragon. Madre mía. Los estamos fusilando. Claro, lo malo es que tengo que matar a gente con hechizos. Lo veo difícil. A no ser que aquí salga... A lo mejor aquí salen más refuerzos. Tiene pinta, ¿no? Sí, seguramente saldrán más de refuerzos. De hecho, mira, aquí tenemos para pillar maná. Seguramente saquen refuerzos. Vale, vamos a hacer eso entonces otra vez. Si pongo aquí a Bokor... Un poco de señuelo. ¿Por qué se mete como debajo del agua el símbolo? ¿Por qué se pone...? Ahora... Es que como que baja... No, está como bajo el agua realmente. ¿Qué pasa? No puedo... No me dejan moverlo bien a Bokor. O sea, tengo como que... Picar fuera del agua y entonces moverlo. No me gusta eso, ¿eh? No está... Y esta gente igual, claro. Claro, pues eso es un problema en realidad porque... Yo... Claro, yo lo cojo... Ah, bueno, sí. Estos me dejan pillarlo. Vale, vale. Ah, no, no. Pero quieto, quieto. Que estoy pillando también a Bokor. Espera, espera. Acá... Espera, espera. Que se me ha hecho aquí un lío todo. Venimos para acá. Que se ha hecho aquí un lío. Bokor. A ver. Atacad vosotros, intangibles. No, no. Pero si estoy... No, estoy... Estoy visible. Vale. Es que estoy seleccionando... No quiero seleccionar a Bokor. El problema es que no puedo no seleccionar a Bokor. Bueno, puedo solo seleccionar a los arqueros. Eso sí. Sí que puedo hacerlo. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Tengo para tirar esto. No sé si a lo mejor se van a distraer con eso o no. Vale, aquí por lo menos sí que están atacando. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero Bokor está muy herido. Vale, muerto. Esta gente está... Vale, esta gente sí están tangibles. Vale. A ver, vamos a traer a todo el mundo aquí porque es complicado. Es que en el agua no se maneja bien, ¿eh? No se puede hacer bien ahí en el agua. Vale, hacemos aquí una formación más o menos así. Y vamos a ir a por esa gente que esta gente sí que están activos. No sé si tirar esto, tirar los cangrejos... A ver, mi esperanza es que salga de aquí gente porque si no no voy a poder hacerlo de los hechizos. Esta gente está intangible también, ¿vale? Voy a tirar cangrejillos aquí. Y vamos a mover nosotros para acá rápido. Para que los cangrejos le entretengan y le vamos disparando nosotros mientras tanto desde lejos. Bueno, tampoco le están entreteniendo mucho, pero... Sí, algo están haciendo. Bien, bien, bien. No, pero no os acerquéis vosotros. La infantería se ha vuelto loca. No os acerquéis. A ver, si se lo puede matar el cangrejo, bien, ¿eh? No lo ataquéis vosotros. No creo que lo maten los cangrejos, ¿no? A ver, están ahí unos cuantos con él, pero... El problema es que él es más fuerte, claro. Nada, los ha rematado a todos. Va, reventadísimo. ¿Puede ser que a lo mejor esté aquí el cofre dentro? De luego tenemos maná ahí, ¿eh? Podríamos entrar a sacar al Kraken. Vamos a entrar aquí porque seguramente haya gente. Vale, efectivamente. Salid, salid. De hecho, están intangibles. Quieto, 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 quieto. Aquí podemos meter una buena hostia. De hecho, claro... A ver, me voy a quedar tangible... Espérate. ¿Están siguiendo a Bokor? ¿A quién están siguiendo? Venid todos para acá. Venid todos a tierra, que es más fácil moveros. Y a ver a quién están siguiendo. Porque es que me va a hacer falta meter una explosión aquí. De hecho, la voy a tirar... No sé tirarla ya, ¿eh? El problema es que no veo bien. Ah, voy a ponerme en tierra. Es que no veo bien dónde van a caer. Y ahora, al que estén siguiendo, se lo tiro encima, supongo. El problema es que le puedo dar a mí mismo, ¿eh? Me puedo dar a mí mismo. Tengo la esperanza de que los dragones los pueda matar... Con esta gente, si no... Vale, ¿quién están siguiendo? Supongo que a Bokor, ¿no? ¿O no? Vale. Bokor, vente para acá. Vamos a hacer aquí un poco una locura, pero bueno. Vale, ya lo hemos conseguido. ¿Le hemos hecho daño a Bokor? Sí. Pero lo hemos hecho al menos. Y han caído todos. Perfecto. Vale, vale, bien. Bokor, ya. Ya has acabado. Vente aquí. Pero hemos casi cargado el Kraken. No sé si coger algo de maná de aquí. A ver, me quiero acercar también por si está el cofre. A ver, a lo mejor también se ve enterrado. Y a veces se ve un poco. Esto no será, ¿no? No, tripinta. Parece más una torre, ¿no? No, no se ve aquí el cofre. En principio. Pero bueno, voy a ir igualmente porque a lo mejor hay algún tipo de rastro o algo. Ya tampoco quedan muchas unidades. Bueno, quedan los dragones. A lo mejor... Ah, el cofre puede ser que... Ah, ya lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, entonces no hace falta en realidad... Bueno. Vamos a entrar con Bokor. Espero que no haya más enemigos. Vamos a pillar al menos uno de maná. Para tener el Kraken cargado. Y todo lo demás también. Vale. No sé si habrá más enemigos aquí ahora. ¿Dónde está el rastro del cofre? Quiero verlo. No lo veo aquí. ¿Será que no hay rastro? Ah, vale. Ahora lo veo. Pero... ¿Y de dónde sale el rastro? No lo veo aquí tampoco. Ojo, están atacando. Quiero buscar dónde sale el rastro un poco para también mapas futuros. Sale de aquí, pero... Se pierde aquí, supongo, ¿no? Ah, mira. Ah, mira. Está aquí. ¿Y dónde empezaba? A lo mejor estaba saliendo antes y no lo estaba viendo, ¿eh? Ah, pues sí. ¿Estaba saliendo antes entonces? Madre mía. No lo veo nada bien, ¿eh? Ah, pues sí que comienza de la barca. Gente, lo miré y no vi nada, ¿eh? Estoy ciego perdido. O sea, lo... Busco... Encuentro los rastros al... No, pero ahora no. Así. Encuentro los rastros al revés. He dicho que es que soy altónico, ¿eh? Que es que no veo en algunos colores y no sé. Será que este me está costando, pero... Vale. Cogemos el cofre ya, al menos. Test de Pew. Relique desbloqueada. Vale. Vamos a matar, por si acaso, a esta gente. O le podía tirar el Kraken. Vale, vamos a esperar. A ver, aquí vamos a tener que subir... Girándonos un poco así, supongo, ¿no? De hecho... No, vamos a hacer una cosa. Eh... Vamos a poneros todos en una posición de uno. Que en realidad no se ponen de uno, pero bueno, para que estar más juntos. Es que me estoy viendo que a lo mejor vamos a caer aquí y le van a atacar a esta gente. Bueno, espera. Es verdad que tenemos que coger lo que sea aquí y volver, supongo. O sea, que a lo mejor a la vuelta nos encontramos con sorpresas, ¿eh? Es verdad. No había caído en eso. Acabo de pensar ahora mismo. Están atacando... Vale, están atacando del suelo, sí. Pero si venimos por aquí, mejor, ¿no? Sí, aquí no vais a hacer mucho. Venid, venid. Ah, pues mira, sí que le ha llegado... Creo que a Bocos le ha llegado a hacer daño, ¿eh? El tema de los cofres ocultos... Ya digo que no me convence demasiado porque es que se me cuesta trabajo verlos. Al final lo acabo encontrando un poco... El cofre enterrado más que el rastro. Pero sí, parece que más o menos empiezan a salir siempre como de una barca, ¿eh? Está bien saber entonces que si nos van a atacar y nos ponemos intangibles, no nos atacan. Ojo, cuidado. Esa gente se ha quedado fuera. No sé yo cómo son de fuertes, así que saca un destacamento por si acaso. Un poco más de altura. Vale, los que son invocados. Y este que viene arrastrándose, el dragón. Un poco que está yendo a por él mi infantería, ¿eh? Era loco. Vale, muerto. Vale, no son tan fuertes entonces. Son como héroes más o menos. ¿Dónde está el otro? Vale, está ahí volando. Están subiendo los arqueros de ahí. Vale, sí, quedas aquí a distancia. Sí, sí, no sé qué hay más. De hecho, Bokor, échate un pelín atrás. Como te maten a ti, perdemos la misión. Vale, perfecto. Tenemos que coger eso. Veremos a ver si ahora... ¿Dónde están estos 27 arqueros? Ah, joder. Gente, por un momento he pensado que eran enemigos. Es que claro, me los marca aquí. Digo, ¿por qué? ¿Quiénes son esas gente? Claro, es que están dando vuelta por aquí. Me he asustado de pensar que eran 27 enemigos arqueros que habían aparecido. Espera, ¿no tendré...? Sí, hay que llevarlos, ¿no? Lo digo porque me guste ver el Kraken, pero... Voy a esperar porque si tenemos que llevarlo de vuelta, que creo que sí. Coge el cofre, ¿no? ¿Por qué no lo está cogiendo? Vale, ahora. Sí, hay que llevarlo de vuelta. Es que me temo que van a salir enemigos, ¿eh? No sé, me vuelo que sí. Vosotros, de hecho... Bueno, Bocor, vente para acá. Vosotros... A ver, si os digo que vengáis para acá, ¿sabéis volver? Ah, bueno, que sí. Os podéis tirar por aquí. Vale, vale, sí. Hay camino por ahí. Vale, si por lo que sea no viene nadie más, saco el Kraken aquí, lo veo. Pero antes vamos a ir volviendo. Vamos a ir todos juntos. Y es que me resulta extraño que tengamos aquí tantos accesos a maná para que no haya más enemigos, ¿eh? Seguramente vengan ahora a hacernos una visita o algo a la vuelta, ¿no? Vamos a ponerlos aquí, que podemos pillarlos mejor. Voy a darle rápido, por si acaso. O sea, pues si no hay nada, pues... Pues no se ven que vengan enemigos, de momento. ¿Puedo pasar con el cofre en intangible? Ah, mira, el cofre también se vuelve intangible, sí. Pues sí, parece que sí. O sea, ya entonces lo tenemos. Voy a tirar el Kraken, supongo, ¿no? A ver, ya hemos llegado sin problemas, ¿vale? Pues vamos a tirar el Kraken, entonces. Vamos a verlo. A ver, que salga el Kraken. Que sale una piscina. Vale, claro, pero como están... A ver, no ha hecho mucho, ¿eh? O sea, pensaba que iba a hacer más. No sé si es que el Kraken... No, pero en teoría el Kraken también le ha hecho daño con los hechizos. Bueno, supongo que lo habrán esquivado directamente. No sé, ¿eh? Habrá que ponerlo un poco más, pero... A priori, no sé. A lo mejor tirado en un grupo de mucha gente sí que mete unas cuantas hostias interesantes, pero... Me ha hecho gracia que saliese de una piscina, eso sí me ha gustado. Eso además contesta a mis preguntas de si se puede tirar en cualquier sitio. Vale, perfecto. ¿Continuamos? Otro mapa conseguido al 100%, sin bugs esta vez. Vale, hemos pillado de objeto el mapa este. ¿Alguno veis la mancha negra? La ascendencia de muerte pirata. Yo veo una pequeña mariposa. Área que potencia aliados. Hombre, prefiero esta en realidad, sí. Porque los cangrejillos solamente salen cuando estamos a punto de morir. Esto si está potenciado, y además, potenciado cuando están disparando de lejos, pues está bastante bien. En cuanto a hechizos, ya digo, quiero probar el Kraken un poco más. Voy a ir avanzando un poco para el Charknado, que está aquí. De hecho, puedo pillarlo si quiero. ¿Me pillo la barricada ya? Esto es... Dimensión desconocida. Todas las unidades de realidad se transforman en fantasmas dentro del área. Hombre, esto a lo mejor hubiera estado bien en este sitio, por ejemplo. La venganza de Ahab. Derecho del corazón del infierno para apuñalarte. La pongo usado para cazar ballenas o cualquier otra cosa con ojos. Voy a pillar también esto. Ah, no, lo puedo pillar el Charknado todavía. Me voy a quedar de momento entonces así, por si acaso hay alguna misión que necesite algo concreto. No sé, esto o esto, por ejemplo, ¿vale? Me quedo con estos cuatro puntos. Probamos la siguiente misión al Kraken y en la otra ya probamos al Charknado. Pesilla de Voodoo, el poder de la pesilla de los esqueletos. No sé qué es lo que hará eso. También me gustaría verlo. En realidad es que quiero ver... Quiero ver todas las últimas mejoras, excepto esta. La torre de Voodoo me interesa poco. Porque va a ser que en una torre no te puedes subir, te puedes poner arqueros. Y eso no suele gustarme. Además, duran muy poco para mi gusto. Vale, siguiente misión aquí. Náufragos. Vamos a la siguiente. Náufragos conquista. Tras una gran tormenta, el capitán y la tripulación despierten en una misteriosa isla. Vale, contra los Draur. Malditas borrascas. Pueden enviar cualquier barco al fondo del océano. Son muy bonitas también las misiones de esta gente. Son como muy verdes, muy coloridas. Por suerte lograste llegar a una isla aparentemente desierta. No es como, oh no, de todos los lugares donde podías haber Náufragos lo hiciste en la espantosa isla Calavera. Hostia, qué chulo. ¿Qué? Coloca tu unidad y... Vale, pero es de para luchar. En cuanto a... Vale, solamente tenemos 12 y a la capitana que ahora va a bufar a los aliados, se supone. ¿Me quedo con los hechizos como estoy? Yo creo que sí, ¿no? Hemos desbloqueado las cajas, pero las cajas no me interesan. Sí. Me quedo como estoy. A ver qué tenemos que hacer. Acaba con tu enemigo. No acabes con ningún enemigo con hechizos. Vale, veis aquí entonces sí que es interesante pillar algún que otro hechizo que no sean estos. Vale. Eh, reiniciamos. Y vamos a pillar algún hechizo que nos dé utilidad. Entonces. Me puedo coger a lo mejor, eh... Este. A tanto los enemigos y potencia a los aliados. Me puedo pillar ese, supongo. La sirena también. Voy a adquirir este, sí. Lo que pasa es que este no me va a acercar al charnado, pero bueno. Pillamos ese. Vamos a equiparlo aquí. Voy a equipar aquí la sirena. Claro, es que no puedo usar hechizos de daño realmente. Podría también ponerme esto, la dimensión desconocida. Pero nada, vamos a ir así. Y las cajas también las puedo usar a lo mejor en algún momento determinado. Vale, vamos a ir así. Lo que sea menos hacer daño. No puedo invocar. Tampoco. No puedo usar el segundo hechizo. Este no. Vale. Acabo con todos los enemigos. Vale, conquista. A ver, tenemos barquita a la vista. Aquí hay un tiburón. Ya sabes, el tiburón nos ataca, eh. Si nos acercamos. Hay alguna barquita a la vista que veamos que nos puede indicar el trazo. Que después no voy a verlo en realidad, pero bueno. A priori no, pero bueno. Puedo intentar buscar el cofre enterrado. No veo barquita ninguna, eh. Ojo, hay una unidad fantasma aquí. Y un lich. O nigromante. Creo que se ha el lich. Vale, el cofre... Mira, ah, sí, una barquita aquí. De aquí seguramente va a salir el rastro. Que me vuelvo que va a venir por aquí. Conociendo un poco el juego ya. Creo que va a venir por este caminito chico. Y a lo mejor el cofre va a estar... No, digo, a lo mejor está aquí metido en el cementerio, pero no. Aquí está, efectivamente. Me veo con encendida el juego, eh. Y la forma de esconder los cofres, efectivamente. Es por ese caminito y aquí está el cofre. ¿Vale? Pues no matar a este tío con hechizos va a ser muy malo. Porque nos puede hacer mucho daño, eh. Vale, a ver. Lo bueno es que... Esos enemigos que tenemos de momento son poquitos. Vale, este es el aura de potenciación, ¿no? No es muy grande. Pero bueno. Bueno, claro. Puedo intentar pasar por aquí estando en intangible. Lo que pasa es que... A ver. Si la unidad dispara y luego te pones intangible, te pega. O sea, hay que evitar que te dispare. Eso es por lo menos lo que hemos aprendido en la misión anterior. Vale, que vienen. Cuidado. Vale, más o menos bien. Me hubiera gustado que no se hubieran llegado a acercar del todo. Pero bueno. Me vale, supongo. Lo que no sé es qué rango tiene. Sé que eso tiene mucho rango, pero... No me acaba de quedar claro cuánto. Vamos a ir a hacer así, rápido. Ah, pues sí que está disparando. Vale, parece que esto hace que el intangible le da igual. ¿Y vamos aquí al maná? Hay uno que se me ha quedado... No, pero... ¿Pero qué hacéis? Venid para acá. Hay uno que se me ha quedado aquí en el agua. Sí, hemos cogido el maná, vale. ¿El del agua está viniendo? Sí, está viniendo lentamente, pero viene. A ver, no me quiero acercar... Los arqueros. Vamos a por los arqueros. Intangibles. Para esta gente nos deberían ignorar. Vale. Arqueros muertos. ¿Queda uno? Vale, y esa gente en teoría no nos debe pegar. Falta el otro que está volviendo. Vale. A ver si viene. Más que nada porque es que me sale el símbolo en otro sitio y me rayo un poco. Ha muerto. Ha caído con la... Vale, pues nada. Nos ponemos aquí. Vale. Vale, de hecho puedo... Nada, bueno, sí. Mejor ya seguir poniéndome. Ojo que nos quedan solamente cuatro, ¿eh? Ahí está Sun Tzu. Pues, a ver, tengo un problema porque... ¿Cómo voy a hacer frente a esto con esa gente? A ver, tengo... Hay muchas zonas de maná. Pero claro... Es que no puedo usar hechizos de maná. O sea, no puedo matar enemigos con hechizos. Eso es un Sun nos ayuda. Puede destruir puentes colgantes con hechizos explosivos. Hechizos explosivos. Vale. Pero hechizos explosivos... Solo tengo uno. Vale, eso significa que entonces vamos a tener que cargar. Vamos a tener que reiniciar. Me hace falta... O sea, lo... Claro, lo que... Es que no voy a matar a esta gente entonces. Lo que voy a hacer... Incluso con estos también tendría que hacerlo. Atraerlos aquí. Moverme yo rápido. Y destruyo estos dos puentes, supongo. No, claro. Pasar por aquí. Claro, paso yo por aquí. Destruyo este... Vale, sí, eso es lo que tengo que hacer. Vale, vale, vale. El problema es que... Hechizos explosivos... Bueno, no sé yo si me encontrarán también con hechizos explosivos. Esto. O sea, esto... A ver, son explosivos también. Pero el problema es que no puedo detonarlos yo. Más explosivos no tengo en principio. Bueno, estos... El problema es que... El problema es lo que digo. Es que no puedo decirle yo que ataquen a las cosas. Nada, creo que la clave va a ser ese hechizo realmente. Supongo. Bueno, esto es un aceite en llamas. Uf, no... Pero tengo hechizos explosivos entonces. Esto tampoco es explosión como tal, ¿no? O sea, esto es fuego. Vamos a ir así, pero... No sé. Vale, empezamos con 12 unidades. Pues sí que antes perdió un montón entonces, ¿eh? Pensaba que haya perdido menos. Vamos a adelantarnos con ella. Hola, ¿qué tal? Y ahora lo acribillamos. Más con el aura. Vale, mejor. Así mejor. No, pero no os acerquéis. Bueno, vale. Ahora. Puedo, en realidad, hacer así. No puedo. No, quería hacer lo más grande posible, pero bueno. Lo más separados posible. Bueno. Que sea algo así, venga. Un poco raro la formación. Lo que quiero es... Venir rápido aquí. Ya que lo de Intangino no funciona. Au. Todo en la cabeza. Están haciendo como cocos o algo, ¿no? Pasad rápido, pasad rápido. Uy. Pasad rápido. Ya está atacando a esta gente. Han matado dos. Han ido más rápido. Creo que han empezado a correr más rápido, ¿eh? Vale. Ah, se han vuelto a darle a otros. Ah, ha muerto otro. No disparen más, maldita. Vale, tenemos el maná. Y atacar ahora a los arqueros. Uf. Debería haber ido primero con el líder. No, pero seguid. No, no paréis. Ah, vale. Que están... Vale, están cargando las pistolas. Perdón, perdón. Fallo mío. Vale, a ver. Hasta aquí es donde llegamos antes. Tenemos... Hay otro que se ha vuelto a caer al agua, creo. Porque me está marcando... Los siete aquí. Pero muy raro. Me sale la espada. A ver. Uno, dos, tres, cuatro... Sí, seis. Hay uno que... Vete a duro saber dónde está. ¿Aquí? No, ese no es. Ah, por aquí. ¿Llegará? ¿Serás capaz de llegar? En plan un muro amarillo. ¿Llegarás? Mira, sí, está llegando. Uy, 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 uy. Mira, ha llegado. Perfecto. Ha conseguido pasar la prueba de un muro amarillo. Vale. A ver cómo lo hace. Bueno, calla, calla. Que están esta gente aquí también. Claro, claro. Bueno. Sí, puedo ir haciendo esto, en realidad. Vamos a matarla. Matarlo. Queda uno. Aunque en realidad esta gente no hace falta matarlo, creo yo. Pero bueno. Vale, a ver. La cosa es... Claro, es que a esta gente no puedo atraerlos. A esta gente sí que voy a tener que matarlos, pero... Es que no puedo. A ver, me la voy a jugar. Espera, ¿y si lo hago con un...? Es que uno de estos nos va a matar muy rápido. Voy a probar a hacerlo con uno, pero es que yo creo que no va a pasar a llegar muy... Bueno, claro, si me pongo intangible, sí. Claro, claro, claro. A ver. Este a lo mejor lo podría haber probado antes. Para no tener que volver a hacerlo en caso de que fracase. No hace menos el señuelo. Si me hace falta. Ojo, ojo, que no me ven. Estoy intangible, estoy intangible, estoy intangible. Dejadme pasar. Pero pasa rápido y se te va a ir ya. Se te va a ir, se te va a ir, se te va a ir. Vale. Lo malo es que... Hay también una catapulta intangible ahí. Claro, por eso la han puesto. Por eso han puesto la catapulta esa. Uy, no ha muerto, ¿eh? Bueno, están todos juntos. A ver, es un paso. Hemos avanzado algo al menos. No, pero vuelven a su sitio. Es que no voy a poder matarlos. A ver, voy a probar lo que digo. Por ver si funciona realmente, pero... Ponte intangible. Vente para acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que los vas a meter con los otros. Uf, casi me llegan a ir al otro lado, ¿eh? Pero, ¿qué estás haciendo? Te van a matar. No entiendo por qué... Avanza aquí. Avanza ahí, ya. Pero no te muevas. Pasa, 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 pasa. Ah, que una barrigada ahí. No era esa la idea. No era esa la idea. Pero, hombre, si se caen al suelo... No está mal. Mira, están pegando... Están luchando con el tiburón. Claro, la cosa es que ahora... Bueno. ¿Puedo intentar matar a esos dos? Son solo dos, en realidad. ¿Dónde está el mío? Está ahí el nuestro. Pero, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? No entiendo por qué no viene. Acaba de tirar el puente. A ver, no está mal. El problema es que necesito... Hacer eso aquí ahora. Y los otros están viniendo, además, ¿eh? O sea, no van a morir por caer al agua. El cofre... Vale, voy a hacer una cosa. Lo malo es que a lo mejor van a salir gente... Para el cofre. A lo mejor salen esqueletos de ahí. Vamos a mandar ahí a la reina. Mientras tanto, vamos a intentar hacer... La jugada con esta gente. Ah, mira, pero están peleándose con los tiburones. Vale, vale. Sí, mira, están muriendo. Menos mal. No, no, ¿qué digo? Han matado a un tiburón. Han matado a un tiburón. Vale, la cosa es que... A ver si consigo pasar por aquí. ¿El lich no viene o qué? Si no viene el lich... Vale, sí que viene. Mierda. ¿Y mis... ¿Y mis soldados? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo han muerto? ¿Tenía aquí dos o tres más? ¿O cuatro? ¿Los han matado esta gente? ¿Se han tirado al agua? ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado, gente. No los he visto. ¿Dónde están? Ah, vale. Que no... Ah, vale. Que esto también es intangible. O sea, que es una barrera aquí. Gente, no sé qué ha pasado. No sé. No sé cuándo han muerto mis soldados, ¿eh? Van a salir esqueletos, ¿verdad? Sí. Vale. Cofre pillado. Diente de tuco. Vale. Son fantasmas. O sea, puedo matar tranquilamente a este. Pero claro, el problema es que ya no tengo... Ah, mira. Están matando a los otros. Sin querer. La catapulta ha caído. Vale. Que páralo ya. No sé cuándo se han muerto los otros, ¿eh? Están bajando. Vale, vale, vale. Me dejan. La cosa claro es que acaba con todos los enemigos también, ¿eh? O sea, no voy a poder hacerlo. A lo mejor hay que hacerlo en dos veces. ¿Puedo no acabar con nadie con hechizos esta vez? A ver si funciona. El problema es que tengo que atraerlos, ¿eh? A ver, tengo lo del señuelo. Uf, pero este va a ser súper arriesgado. Es que con el líder... Tiene que venir también... Eso, que venga a tomar el leech. Vale, vale, vale. Vente para acá ahora. Atravésalos, atravésalos. Vale, pausa un momento. Señuelo aquí. Pero mueve... No te... No. No. No te quedes quieta. Nada, no puedo. No puedo, no puedo hacerlo. Esta misión es muy complicada, ¿eh? Es muy, muy complicada. Ahora, me voy a matar ya. Muy, muy chunga, desde luego. El cofre... Bueno, claro. Si no lo acabas... Uf, esta no tengo claro cómo lo voy a hacer, ¿eh? A ver. Hechizos. El señor no ha hecho nada. Pero claro, es que yo no quiero matar con hechizos. Que sería vudú. A lo mejor esto será un control mental. Es que no lo sé. No dice lo que hace. Pero claro, ya no tengo para comprarlo. Aunque quiera. O sea, podría venir más adelante a intentarlo. Pero claro, es que ni siquiera puedo pasarme la fase, ¿eh? A ver, supongo que si juego con hechizos de ataque... Claro, si juego con hechizos de ataque me lo puedo pasar fácilmente. Bueno, fácilmente tampoco. Pero puedo pasármela porque hay mucho maná por ahí suelto. El problema es no usar hechizos. De ataque, de daño. Ese realmente es el problema. A ver, hasta aquí bien. O sea, esta parte es fácil. Básicamente, eso. Vengo, vengo. ¿Te echas atrás ahora? Bien. Hasta aquí bien. Ahora. Este... Es que no puedo distraer tampoco de ninguna forma. Sí podría... Venir con el líder. Voy a hacer una cosa. Voy a pasar solo con el líder. Vente aquí directamente. Mata a esos arqueros. Claro, claro. A lo mejor eso es lo que tengo que hacer. Vale. Ahora. O sea, a lo mejor que lo puedo matar aquí. Aquí. A este... A este grupo. Claro, eso... Claro. Tengo que usar este puente también. Sí, tengo que usar... Claro, ese puente no lo había... No lo había usado antes, pero tengo que usarlo. Lo malo es que, claro, necesito que los tiburones maten a los enemigos. Si no los matan, ¿qué pasa? La siguiente los intangibles. Vale, ponte intangibles. No, no, pero... Pero no te pares a atacar. Bueno, claro. Estás pegando a los que son intangibles. No te pares, no te pares, no te pares. Sí, tienes que matar al intangible, ahora que lo estoy pensando. Mata al intangible. Mátalo. Vale. Sí, porque si no, ahora cuando tenemos el hechizo... Lo voy a matar a él y no quiero matarlo con el hechizo. Vale, pero han roto el puente. Claro, yo quería que pasaran por aquí y entonces romperían el puente. Bueno, así no está mal. Me cargo la catapulta. Ah, mira, que se caen solos. Vale, que son tontos y se caen solos. Ojo, la catapulta sigue disparando, ¿eh? Hay que matar la catapulta. Lo malo de la catapulta, a ver, la ha empujado... No ha estado bien. ¿Le puede despegar desde ahí? Sí, vale, está despegando. Vale, le acabo de matar la catapulta. Bien. A ver, le hemos conseguido matar la catapulta. Eso está bien. Veníos vosotros ahora aquí. Vale. Y os ponéis intangible y matáis a esos. Genial. Vale. A ver, de momento, bien. Hemos conseguido limpiar eso. Tenemos también... Claro, tenemos para tirar bombas y demás. Ahora podemos hacer la jugada de antes. No voy a acabar con todos los enemigos. Pero podemos hacer la jugada de antes. Espera, espera, espera. La jugada antes de intentar atraer aquí a la gente. Incluyendo al lich. Así que para eso sería bueno con el héroe realmente. Pero bueno, vamos a intentar con este primero. Un intento. Vale, vienen, 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 vienen. Corre, no te pares. No te pares. Vale, esta gente también debería irlos acercando. Pero en cuanto los mate voy a salir... O sea, en cuanto pase voy a salir corriendo para allá. Vale, 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 vale. Sigue. No. No me lo habrán visto. No puede ser que me hayan visto. Me han visto. Me han visto. No sé muy bien cómo, eh. Pero bueno, están yendo para allá. Vamos a tirar aquí un señuelo de esto a ver si... O aquí incluso. A ver si llegan a atraerlos. Están dando como... Ah, están dando toda la vuelta. No sé qué están haciendo. Avanza, avanza. Están como medio equitos ahí. Vale, me vale, me vale. Me vale. Vale. Avanza. No te quedes ahí. Vale, lo hemos hecho. Lo hemos podido hacer. Lo que pasa es que claro, ahora tenemos que hacer la otra parte. De matar a todos los enemigos. Pero eso sí, ahora podemos tirar hechizos al menos. Vale. Voy a darle a continuar para que me lo cuente como hecho. Y ahora voy a intentar hacerlo otra vez con hechizos. Vamos a reintentar. Esta misión es chunga, eh. Desde luego. Es bastante complicada. Vale, vamos para atrás. Ahora tengo un par de puntos más. No sé qué hace. El problema es que no sé qué hace la pesadilla de Voodoo. A lo mejor es útil. La venganza de Hap. Esto tiene pinta de que va a hacer buen daño, ¿no? También. ¿Y el cañón? No para que arreglamos con un cañón en proa. Voy a pillar esto. Que más si también nos acercamos a esto de aquí. A ver, vamos a poner daño. Esto, bueno, esto lo tenemos puesto ya. La invocación. Voy a poner esto y el Kraken. Voy a ir con todo daño. Vale. Y aquí he pillado qué es lo que había cogido aquí. Ya ni me acuerdo. Ah, el diente. Diente de Tuco para los héroes. Pertenecía a un bandido bocaza que solo callaba al disparar. Puedo luchar contra fantasmas en cualquier estado. Ah, mira, tiene explosivos. El protetor explosivo también es útil, ¿eh? Pero esto, bueno, esto depende. La misión puede estar bien, claro. Según la misión que estamos haciendo. Vamos a intentar de nuevo esta, entonces. Ahora lo único que tenemos que hacer... Bueno, lo único. Tenemos que pasarlo. Ya me puedo olvidar del cofre. Pero lo que necesito es matar a todo el mundo. Bueno, igualmente tengo que ir a por el cofre, entonces. Porque ahí está la ballesta y sé que matarla. Vale. La parte del principio la hemos hecho bien, en realidad. La cosa es usar ahora los hechizos para matar. Vale. A ver qué hace el arpón. Supongo que el arpón, a lo mejor hace mucho daño un enemigo. Yo creo que es la única forma que vamos a tener de matar al lich, creo yo, ¿eh? Un espadazo que ha pegado ahí. Vale. Vamos entonces moviendo... No, con mucho. Bueno, vosotros aquí. Y tú aquí. Vamos a hacer lo mismo. De hecho, no voy a coger este mana todavía porque yo creo que si mato a los arqueros y mato a esta gente, quizás me llene el mana ya. Y puedo ahorrarme ese. Voy a cogerlo, a ver si es verdad. O quizás no, ¿eh? Sí, pero no voy a coger aquí mana. Vamos rápido. Vamos a por los arqueros estos. Además, también como pasó antes, a lo mejor solamente por componerme ahí, voy matando también a esta gente en intangible. Porque como hago daño en área... He matado a uno. Bueno. Ah, claro. Lo malo también... Ahora que lo estoy pensando es que esta gente como los mato. Bueno, se caen al agua los... 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 Tipo, no le iban pegando, supongo. Espera, vamos a ir con... Así. Para intangible. No te pares. No te pares. La cosa es que la barricada, si estuviera en este lado, sería lo suyo. Bueno, pero igual antes se tiran al agua ellos. Son tontos. Vale, ahora me tengo que poner intangible cuando estemos ya más cerca. Ahí, pasamos. Vale. Ah, pues sí que no me disparan intangible entonces. Pensaba que sí. Pero se ve que no. Espera, espera, espera. Si te pones aquí, no lo empujes. Mátala normal. Vale, está luchando contra tiburones esa gente, al menos unos cuantos. Vale, hemos muerto... Ha matado... Vale, algunos porque está pegando en área. La catapulta... Vale, la catapulta está muerta ya. 21 enemigos quedan. Vale, hemos cargado esto, eh. Lo tenemos cargado. Tenemos un nivel. Voy a tirarlo aquí, supongo. ¿Los acabo de atraer? No era mi intención. Quería simplemente ir usando el maná. Me temo que sí, eh. ¿Eh? ¿Eh? Llega uno aquí ¿No le podéis matar a ese? Ah, vale, está subiendo Vale, perfecto Vale, han vuelto atrás Vale, vamos a coger entonces esto Veníos para acá Tenemos lo del arpón Quedan once ¿Dónde están los otros? Aquí hay uno, se ha quedado uno Están volviendo esta gente Es complicado esta misión al acabar con todos los enemigos Voy a tirar el arponazo aquí A ver qué pasa Bueno, le ha dado un buen golpe Vamos a tirar también esto, supongo No va a hacer mucho, pero bueno Vale Aquí tenemos para dos más O sea, podemos llenar el Kraken Pero igualmente me va a seguir faltando No voy a poder matar a todo el mundo, ¿eh? Ni de broma Vale Tenemos Kraken Y tenemos otro de estos Voy a tirar Otra aquí No hace más daño Sacamos al Kraken Aquí en medio A ver si le mete un nuevo una hostia a esta gente O aquí Es que parece que pega como alrededor Voy a tirarlo aquí Lo tenía que haber tirado más Sí Lo tenía que haber tirado más Más centrado Pensaba que a lo mejor Si lo estiraba en el centro Se iba a buguear o algo Pero No le pilla eso El de aquí lo hemos cogido Sí, ya lo hemos cogido Pues No tenemos más maná, ¿eh? O sea, el que tenemos ahora mismo es Sigue faltando Aquí un muerto Están veniendo muertos sueltos Porque sí, de vez en cuando ¿O qué está pasando? Ah, no Es que este lo está levantando Claro, claro, claro Porque este es el licho El indigromante Vale, vamos a tirar también el arpón Espera, ¿dónde está exactamente? Quieto, que no te veo No hace mucho el arpón Ah, vale Que no puede pasar este Claro Vale Y los otros Es que esta gente Como los mato En serio Es que no puedo matarlo, gente O sea, es imposible Acabar con todos los enemigos En este mapa Creo yo, ¿eh? O habrá que sacar Vale, a lo mejor Con el hechizo Que saca un barco Uf, no lo sé ¿Podría matar a esta gente En plan Bruto? Están viniendo Vale, han matado a uno de ellos No Vosotros no os acerquéis Que os va a destrozar Es que el héroe pega en área Vale, bien Héroe muerto Y este creo que también pega en área Vale, sí Esta gente no está haciendo problemas Vale, quedan seis ¿Eso cuenta? Ojo, están volviendo, ¿eh? Pero ¿y quién más queda? Ah, cinco Quedan cinco A ver, gente Si aguantamos el envite De esa gente A ver, a ver Va a estar muy complicado, ¿eh? Somos doce infanterías solo Y un líder a mitad de vida No tengo hechizos ninguno A ver Bien, 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 bien Bueno, claro Están tocados Por los tiburones, supongo No nos acerquéis Bien, otro muerto Claro, es que esta Uh, madre mía Las hostias que pega esta tía, ¿eh? Gente Ahora tenemos que hacer una cosa No entrar en la banderita Lo podemos hacer, ¿eh? Yo pensaba que no Pero se puede hacer Bueno, toda la vez Yo creo que toda la vez No se puede hacer, ¿eh? O sea Hacerlo a trozos Como lo estoy haciendo, sí Uh Espérate Que me va a matar, ¿eh? No captures No captures No captures O mete otro cocotero Me mata, pero yo No, te estoy capturando Vale, muerto Lo hemos hecho, gente Lo hemos hecho Captura ahora Vale, creo que Creo que esto nos vale, ¿eh? Creo que nos puede dar Todas las misiones de esta forma ¿Hemos cogido el cofre? El cofre está ahí Eh Ah, ahora no puedo cogerlo Ya se ha roto ¿No lo cogí antes? Ah, bueno Pero ya en teoría lo he cogido Creo que lo tengo que tener, ¿no? A ver Es que, ya digo Hacer las dos cosas a la vez Lo veo prácticamente imposible, ¿eh? Ahora, bueno A lo mejor con algún hechizo Que todavía no he visto Que no sé cómo funciona Puede ser Pero es que Tenemos muy pocas unidades aquí Y las suyas son muy fuertes Todas Vale, el cofre me lo da Eh, no sé A ver si me da No sé si me va a dar Eso o no A ver Espero no tener que hacerlo Todo a la vez Que se puede hacer por partes Vale, sí Perfecto Me lo ha dado Uf, qué chunga la misión, ¿eh? Muy, muy chunga Vale Podría comprar el charknado Vamos a ver Cómo es esta Voy a verla rápidamente Porque, a ver No sé Si es cortita La hacemos Si vemos que tardamos mucho Lo dejo ya para el siguiente vídeo Porque ya se está alargando mucho Pero bueno Vamos a intentarlo La bahía de Tritón Defensa Tras escapar de la calavera Los freebooters llegan a las costas sagradas De la bahía de Tritón Vale, vamos a ver Ya digo, me ha hecho un vistacillo, ¿vale? Si veo que es muy grande O que va a tardar demasiado Lo podemos dejar para la siguiente La bahía de Tritón Se dice que el dios del mar Golpeó una vez esta pequeña isla Con su cetro bífido Ahora es el lugar perfecto Para ganarse su favor con un ritual Aunque tus enemigos del imperio Parecen saberlo bien Defiende la bahía de Tritón Para ganarte la bendición de Neptuno Pero de imperio no Los enemigos eran de Draug ¿No? Ponía el mapa Coloca tu unidad de preparación para luchar Vale, hay que defender ¿Qué es esto? Ah, esto es una oveja sagrada o algo, ¿no? Vale Tenemos mucha gente Eso puede significar que va a ser largo ¿Y esto? Es una bomba Sí, son Draug Vamos a darle A ver, no sé si ponerme Bueno, los hechizos están bien así Esto no me ha gustado demasiado No sé si comprarme el Sharknado Para verlo Vamos a comprar el Sharknado Voy a cambiar por esto Es más caro, eso sí Vamos a dar a luchar A ver qué tenemos que hacer Acaba con tu unidades usando hechizos Perfecto Protege la chica dorada Cero de uno Vale Vale, y el cofre A ver, ¿hay alguna barquita o lo traerán ellos? Es una misión de defensa Normalmente suelen traerlo ellos, ¿no? En las misiones de defensa Pero vamos a mirar rápidamente por si vemos barquita Por si vemos algún cofre enterrado Vale, ¿no es barca eso? Que aquí tampoco se... Vale, en principio no se ve barca O sea, a lo mejor lo traen entonces ellos el cofre Tengo que proteger a la chica Eh... Van a venir por aquí Por aquí seguramente Aquí también seguramente aparecerá, ¿no? Aquí un camino O... Espérate, a lo mejor... Ah, no, claro, sí Pero esto lo pueden atravesar Estás pensando que a lo mejor tenía que colocar tropas ahí Vale, ¿y si pongo a todo el mundo? No, tengo que defender esa zona realmente El chica dorada Vamos a poner Voy a poner a todo el mundo aquí En principio Bueno, a los arqueros a lo mejor los puedo poner un poco más Por esta zona Para que vayan atacando desde aquí A los... A esta gente Os pongo aquí A ti para que buffes aquí Por ejemplo, a los arqueros A Bokor Que se ponga también por aquí Para cuando vayan llegando Vayan atacando Y nos faltan los... Gunners Que van a ir empujando Vale, sí Los gunners que empujen desde aquí De hecho Espérate, más pequeño la... Lo veo demasiado grande El dibujo Vale, así Algo así Vale, vamos ahí A ver si esa posición es interesante No Vienen por ahí también Ya decía yo ¿Qué hago? ¿A quién divido ahí? Pongo aquí a Bokor Con la infantería a lo mejor Algo así Madre mía ¿Has visto lo que ha pasado? Se han quedado todos por ahí Por el puente Pues eso va a ser entonces complicado Para defender la chica sagrada Porque si se van a caer Vale, yo creo que esta gente No pueden pasar bien Voy a tener que dejar a esta gente aquí Creo yo A los que empujan Vale, a lo mejor son suficientes Esta gente aquí, eh Porque esta gente Van a retrasar los enemigos Vamos a dejar Voy a hacer una fila más pequeña Voy a dejar a vosotros aquí Ahora A los arqueros Los arqueros estaban viendo Donde dije antes, creo yo Aquí Para que vayan pegando Mientras van acercándose La infantería Que se venga entonces A esta zona Bueno A ver si podéis pasar Espero que sí Pasad primero Bueno, sí, ponedos aquí Y los líderes No sé entonces Dejar a esta aquí Para que bufe Venga, sí Ya que van a estar ahí solos Y ponemos a Bokor Por aquí, venga A ver si se pueden Desplazarse Donde he dicho No os caigáis al agua Porque si no Se ha caído Bueno, a ver ¿Da tiempo quizás a que vengan? Antes de que lleguen Sí, va a dar tiempo Da tiempo A ver si es suficiente Esta gente aquí No lo sé, eh Están bufados en teoría 432 Hostias Esto que Ah, vale Que esto es uno de los nuestros No, los arqueros No están Ojo Que también están intangibles Oh, no me gusta eso Oh, no me gusta Tener que estar Usando el intangible Reinicio, reinicio Reinicio porque Voy a poner una cosa Esto Para poder hacer daño En cualquier estado Vale, por lo menos Así me puedo olvidar De un lado O sea, no tengo que estar pensando En el tema del intangible En los dos lados Solamente en uno Vale, gunners ahí La Capitán Hemos dicho que aquí también De hecho Si pongo los gunners Aún más Así La Capitana Les va a bufar más Todavía Vale Arqueros ahí en realidad No estaba haciendo muy buen No sé Parece que estábais fallando mucho Creo que directamente Os voy a poner aquí Vale La infantería Delante Y Bokor aquí Vale Y cuidado porque Vamos a tener que Hacer algo intangible Eso no me gusta Tienes que estar pendiente De eso Al menos de aquí Me voy a poder olvidar En principio Para ver que vayan llegando Esta puerta la van a romper No pasa nada Vale Ya están atacando por aquí Bien Hay que poner sin tangible También viene Ah no, vale Eso es nuestro Vale Vale Listo He hecho en falta Un hechizo de curación Con esta facción ¿Eh? Que este ya ¿Por qué os estáis adelantando? ¿Me explicais por qué Os estáis adelantando? Si vosotros Atacáis a distancia ¿Qué hacéis ahí subidos? Vale, tengo hechizo Vale Voy a ir tirando Algún hechizo aquí Por ir matando a algunos Tengo que matar a 60 Con hechizos Vale, pues ya hayamos 12 Me he cargado a todo El regimiento ese completo Vale Vienen dos caballerías Y una caballería por este lado Vale, a ver Esto como lo llevan por aquí Qué raro que no me hayan hecho daño Con la carga Para matarme a nadie ¿Eh? ¿Y aquí? No lo he visto Entiendo que ha muerto bien Vale Ah, claro Tengo también a esta gente Pero esta gente No van a poder Eso de la bomba Pues es un problema ¿Eh? No sé si tirarlo Bueno, voy a tirarlo igualmente Pero ¿Dónde? Donde haya menos enemigos Parece que estás a punto De ser rodeado por enemigos Espera, recolectaré algunas almas Espera Que me va a dar almas Eh, tira entonces esto aquí Aunque sea Pero, ¿qué arma? Me he dado muy poca, ¿no? Ah, bueno No, bueno Me ha dado, sí Me está cargando esto, ¿eh? 13 Vamos a tirar Aquí que hay 15 Ah, pero me sigue dando Tengo el crack y tengo acharnado, ¿eh? ¿Qué hago? Tiro acharnado Aquí a ver qué es Entiendo que ser un huracán O algo también, ¿no? De tiburones No, vale Esta gente sí Pero al otro No le ha hecho mucho, ¿eh? Mira, sí, sí, sí Los atrae, los atrae Tenemos también al kraken Uy, el kraken Lo voy a tirar aquí, creo Ah, se van a mover Oh, pues no los ha matado A los fuertes, ¿eh? Vale, aquí vienen Otro grupito más Tira muy pronto, creo Sí, demasiado pronto Tenemos otro acharnado ya Nos está dando energía Constante, creo, ¿eh? Vale, aquí más o menos Estamos bien, creo Voy a tirar el acharnado Aquí, ya que lo tengo O hay algún sitio Es que no, tampoco tengo Ningún sitio donde tirarlo Como está dando energía constante Que creo que sí Vamos a tirarlo aquí Mira, sí que Tiene tiburones, ¿eh? Un huracán de tiburones Vale, creo que nos ha matado Infantería, ¿verdad? No teníamos nueve Solo teníamos antes más Hemos perdido infantería Tenemos el kraken de nuevo, ¿eh? Y la bomba Hubiera esperado que matase más eso Esta parte es la que está Subiendo más baja, realmente Un poco de desperdicio quizás Tirar aquí el kraken Pero es que me está dando energía Y la quiero usar Tampoco pega tanto el kraken Vamos a matar a esos arqueritos Antes de que empiecen a atacarnos A nosotros Perfecto, no queda ninguno Ya lo hemos completado Lo que es la misión Tengo también el shark Uy, espérate Aquí viene bastante gente intangible Bueno, intangible por ese lado Me importa menos Por suerte por aquí No están viniendo muchos intangibles Ojo, 32 aquí Vale, aquí se voy a tirar Un de estos Un sharknado aquí Y una bomba Que parece que muchos La han esquivado Parece que Los Los Hechizos de coste 1 Son mejores que los de coste 3 Prácticamente O sea, no No merece la pena La diferencia De coste de hechizo Creo yo Ese tiene el cofre Nos viene el cofre Espérate Espérate Que no pensaba Que fueras a morir ahí Bocor Te tocó tirarte al agua No Espérate Ven aquí No te puedes tirar el agua Por otro lado Tienes que dar No puedes caerte Como los otros No Esto no se quiere caer Vale Vienen 20 Me voy a tirarlo Bueno, aquí Bastante gente también Vamos a tirarlo aquí De hecho ¿Por qué están quietos Esa gente? Voy a tirar aquí al kraken ¿Qué hay eso? Sí, Bocor Baja Están dando la vuelta No sé qué están haciendo Se ha quedado quieto Eso Vamos a tirar aquí un Esto para distraer Perfecto, perfecto Ha salido genial Bocor Vente aquí Un charknado Ahí Ah, lo tenía que haber tirado Aquí atrás Que había más Bocor No te quedes por aquí Que te conozco Avanza, avanza, avanza No pegues Bueno, a ver Estás pegando Pero está bien Pero quiero que llegue al cofre Que le he liado yo Vale, tenemos Otra bomba aquí Vamos a tirarla aquí Para que le den un poco Los de atrás Solo dos hemos matado Vale, tenemos el kraken Mete aquí el kraken también Y tira uno de estos también No, es que este es intangible Mete aquí uno para distraer Para que Bocor Puede ir pasando Quizás Bueno, ya solo queda uno Bocor ha matado A todos los que estaban ahí Creo yo Vale Vente aquí Quedan 125 aún Vale, pero está bien de vida Bocor Ven, ven, ven No lo mate Bueno, venga Da igual, mátalo Pero vente aquí Es lo que quiero Coge el cofre Y al cofre Antes de que salgan Más refuerzos Que van a venir Ojo que, espérate Que por aquí Se ha habido un montón Sí Vamos a tirar aquí Otro charnado Y otra bombita Aquí La puerta está abierta Sí, está abierta Pero parece que está cerrada Vale Parche táctico Lo hemos conseguido ya Bocor, vuelve Tú estabas aquí, ¿no? Sí Vuelve ahí ¿Sabes volver o no? Sí Espera que están entrando Espera, me voy a poner intangible Para que vengan a por mí, ¿no? ¿Quizá? ¿Qué hay aquí? Eso, que vengan a por mí Vale, muertos, muertos, muertos Bien Aquí también hay nueve Tírame unas bolitas Unas bolitas aquí Y ponme también unos Aunque esa gente No sé si Como son intangibles Lo mismo no les pegan A esa gente Pero bueno Vale Todos muertos Menos mal Uf, casi la lío, ¿eh? Casi nos entran Vale Estamos tranquilos de momento No sé Se ha quedado uno ahí suelto Pero bueno Ese tendrá que volver a subir Tengo otros hechizos ¿Dónde? Dieciocho Vienen por ahí Veinte aquí Voy a tirar uno En esta zona Tengo pronto Le he tirado Chargnado Voy a hacer una cosa Voy a intentar entretener Voy a ponerlos aquí A ver si se dan la vuelta Algunos Espera ¿Por qué tienen? ¿Por qué salen Formas de héroes? Qué raro O sea Hay como héroes Pero no son héroes O sea Son infantería, ¿no? Definitivamente Yo creo que la bomba Es el mejor hechizo Un hechizo nivel 1 ¿Quién nos queda? Vale Aquí tenemos Tenemos un Kraken Voy a ver que va a salir de ahí De momento estamos bien Vale, aquí está saliendo gente Si vamos a tirar el Kraken aquí Que además a lo mejor Le podemos dar a la caballería también De hecho voy a tirar este aquí Para que se queden quietos Más tiempo Que el Kraken pueda pegar Más veces quizás Buena Vale Y aprovecha también la bomba Vale, hemos hecho mucho daño ahí Ahí vienen 15 Cuidado con esos 15 Que no estaba muy atento yo Pero bueno Vamos matando a las distancias Y dos de los fuertes además Espérate Vale Tenemos también aquí uno Para entretener un poco A los dos héroes esos Solo queda ya uno Bien Y una caballería Tenemos otro Sharknado Voy a tirarlo aquí Y con una bomba también Aquí en medio Es que es buenísimo Mata un montón Y se recarga muy rápido la bomba Y para entretener Pongo hasta aquí mismo Yo que sé Tengo el Kraken otra vez Vale, por aquí estamos bien ya Eh... Hola ¿Por qué vais para allá? De hecho se acaban de sacrificar A unos cuantos Claro, por eso no los están matando ¿Por qué están Yendo hacia allí? Se envalentonan Se ha tirado al agua El pirata Se envalentona Y al final pasa lo que pasa Aquí viene la última aleada Con calma Y encuentro tu coraje Eh... ¿Cuántos hay aquí? Aquí unos cuantos Voy a tirar aquí un Kraken Bueno, o una bomba mejor Se le carga rápido Genial Eso lo puedes matar fácilmente Tengo Sharknado Y tengo Kraken Tengo las dos cosas, eh Creo que no tengo bomba Pero la tendré en breve De hecho la voy a tener ya otra vez Madre mía Sácame esto aquí Yo que sé Uh, espérate Que viene de todo ahora Viene de todo Sharknado aquí Y Kraken aquí Es que veis El Sharknado mata menos Y el Kraken también Mata menos que la bomba Cuidado porque este Va cogiendo los cadáveres Del suelo, eh Vamos a meter esto Por ralentizar A ver si podemos Quizá me tendría que centrar En un sitio primero, eh Quizá debería centrarme En un sitio primero No lo sé A esta gente Lo voy a tener que poner Intangibles, eh Para que le peguen a ellos también Se ha vuelto este No sé por qué Vamos a tirar la bomba A estos tres Ah, porque había puesto gente Bien, he matado dos de ellos Genial Vamos a seguir distrayendo Ostras, aquí hay un montón, eh Voy a distraer aquí un poco Para ganar tiempo Para ir cargando los hechizos Que viene mucha gente Aquí me preocupa Que este está cogiendo Muchos cadáveres No sé lo que hace Lo veremos cuando juguemos La facción Quiero limpiar también aquí un poco Para que al menos Este es el líder casi solo Eh, hola No ha matado a nadie eso ¿Por qué? Vale, entretene aquí un poco Vale, tenemos ya Sharknado aquí Voy a tirar también Kraken aquí Que viene un montón No son tantos Ah, bueno, sí Hay 40 Como que no son tantos Tira las dos cosas ahí Y aquí ya digo Poneros intangibles Para que Uh, vale Ya está muy tocado, eh Vale, vale Está muy tocado Pero la bomba de antes Me ha timado Porque la he tirado Y no Vale, ya ha muerto El líder Perfecto Y esa gente Creo que son Normales Y aquí Uh, tías Cómo está aquí esto Tiene que haber tirado La bomba ahí Definitivamente Tiene que haber tirado Bueno, la tengo otra vez Vamos a poner también aquí Gente Y tengo también El charnado ya Y el Kraken No sé si esto me da a mí Creo que sí Pero voy a tirarlo todo aquí Porque es que están Un montón de gente aquí suyas Vale, esto está limpio ya Aquí han terminado, eh Estoy por Vale, solo queda este Vente aquí atrás Y vosotros Moveos para allá Y la reina Que se venga aquí Porque me ha matado Todo el ejército Bueno, me lo he matado A lo mejor yo mismo Con mis propios hechizos No, pero la chica Dorada No puedo irme de aquí Tengo que ir yo Hacia allí No va a dar tiempo No, voy a tener que repetirlo Rápido, rápido Y para allá Vale, tengo bomba La cosa es que tampoco Veo tantos aquí en realidad Como dice que son, eh Pero bueno No sé si Las chicas doradas Me ponen el Kraken aquí Y esto también Y esto por aquí No matéis a la chica dorada Por favor Y este Este se ha ido Se ha caído el agua Vale, de momento sobrevive, eh Aún Ha ido por cuarto tiempo Eh, ¿dónde está el líder este? No lo veo Aquí Tíralo esto encima En la cabeza Vale, aún aguanta Aún aguanta A ver, ¿tú qué estás haciendo? Bocor Vente aquí Muévete Es algo Está atascado Bocor ahí Está atascado Mierda No Gente No La chica dorada Mierda Mierda Quedan dos Ah Voy a repetirlo, creo Voy a repetirlo Ahora que sabemos un poco Cómo funciona la idea A ver, a ver si podemos Vamos a reintentarlo Sí Ya en plan rápido Yo juego en plan rápido Ahora A ver, los hechizos Los hechizos No sé qué cambiar A ver, algo de daño hacen Pruebo el Ah, no Ah, sí Puedo probar esto El cañón pirata El crack Voy a comprar el cañón pirata Y vamos a probarlo Por el kraken Por ejemplo Voy a ponerlo así en orden Vale Luchar Creo que no hemos hecho De alguna estrategia mal La cosa es que al final Tenía que haber Vuelto rápido Para el otro lado Creo yo Los gunners Aquí De hecho en realidad Los puedo poner fuera ¿No? No Pero después me tengo que Me tengo que volver a A acercar Sí, está bien ahí La reina aquí Voy a poner quizás Un poco más atrás A esta gente Porque es que Se adelantaban ellos solos Aquí Cuidado con las chicas Eso sí, pero Esta es la infantería ¿Vale? Aquí Se juntan entre ellos Un poco Y Bokor aquí Vale A ver cómo es lo del cañón Entiendo que lo podré Invocar aquí Espero A ver cómo es ese hechizo Si es muy malo No sé Habrá que empezar otra vez A lo mejor Eh Gunner Vamos a ponernos todavía Más cerca ¿Por qué no me deja Pintar los gunners? ¿No puedo pintarlos o qué? Ah, mira Con un punto voy a ponerlo Ya está Vamos rápido Mucho más para acá Todavía creo yo Aquí podríamos subir Arqueros en realidad Lo que lo estoy pensando Ahí podríamos poner arqueros Vale Tenemos ya Algo de hechizos Vale Quieto Por cierto ¿No han salido intangibles? Ah Están aquí los intangibles Vale Y hace yo Vale, vale He muerto Creo que son los únicos Intangibles que vienen por ahí Vamos a tirar el cañón ¿Lo puedo tirar? Es que no sé si lo puedo tirar Donde quiera Ah, sí Vale No tiene que estar entonces En el agua A ver Es un barco cañón A ver qué hacen Vale, bien Buena Vale Me gusta más Me gusta más que el Kraken Hostias Es muy bueno de hecho Es muy bueno, eh Vale De momento no tengo que tirar nada más Voy a tirar esto Por hilos también retrasando un poco Madre mía El pedazo Madre mía El cañón Que se ha cargado los dos héroes Pero es la hostia el cañón ¿Pero esto qué es? Vale Ya ha caído Pero madre mía Ha eliminado a Tres Enragimientos prácticamente Incluso dos De ellos O sea, dos héroes, eh Me gusta Vale Definitivamente Este va a ser otra habilidad Que vamos a usar siempre ya, eh Ahí viene el No, aún no viene El cofre Estaba pensando Vale Vamos a tirar aquí Aquí están Ahí se han juntado unos cuantos Vamos a tirar aquí Una bombita Y además Cuesta dos Es que vale menos Que el Kraken, eh Lo voy a tirar aquí otra vez No sé si la caballera No se gira Voy a tirar aquí esto Para pillar la caballera Que no nos cargue Eso es Fijaos Es que ha matado De un disparo a uno, eh A otro Me encanta, gente El cañón Me encanta La verdad que en este juego Los hechizos están un poco descompensados Algunos son una mierda O no funcionan bien Y otros son buenísimos, eh No están Creo que no está bien compensado El tema del coste Ya digo que a lo mejor Puede ser que no funcione Que esté un poco bubeado o algo Pero Fijámoslo Ya me han matado todo el mundo Ya que tenemos que matar, claro Estos son arqueros Vamos a poner los arqueros Aquí una infantería De hecho, cuando se acerquen los otros Puedo poner otro cañón Pero se van a acercar los otros Y voy a tirar aquí Una bomba aquí encima Que va a ser muy buena Y tan buena Como que han quedado Solamente infantería y suelta Vale Pues de momento Es que a ver No tengo que tirar nada Bueno, sí Puedo tirar aquí Son intangibles El cañón no sé si les va a dar a esta gente Lo puedo probar Y aquí el cañón A ver qué pasa No A los intangibles no le da Un charnado aquí Ahí está el cofre Ahora sí ha aparecido el cofre No, no quiero que mate el del cofre En realidad el charnado Ojo, el charnado está haciendo Ahora buen Buen daño, eh Pero sí El cañón sigue siendo más bueno De hecho, se han quedado quietos Estas gente aquí Bueno, a ver si se quedan quietos Puede estar bien Si estamos oyendo esto Que antes no se estábamos oyendo Puede estar bien porque A ver si tiene una bomba encima Ahí justo Y... Pongo un cañón Bueno, todavía no lo pongo Vale, buen daño Esto se está acercando, eh Antes se quedó quieto Esta vez se está acercando No sé por qué Supone que alguna unidad Suya ¿El cofre viene? El cofre viene Vale, vamos a poner un cañón aquí Y un charnado aquí Ay, demasiado lejos lo he tirado Claro, es que están justo encima del cañón Los enemigos Ahí, he fallado Está el cofre ya disponible Vamos a ir a pillarlo Antes de que sea más tarde Está pegando los de atrás Vale, cofre cogido Me gustan las misiones de defensa Están chulas Eh... Vale, esto se ha quedado quieto, parece ¿Qué pasa que hasta que no? ¿Ese cañón no se... No desaparece o qué? Hay permanente, parece Vale Un jinete Tengo bombas Vale, vamos a tirar bombas aquí Que hay 20 Buenísimo El cañón Lo puedo lanzar a lo mejor aquí Para los... El jinete también le dará el cañón No sé si a lo mejor Van a ir demasiado rápido para él Y es también el charnado aquí Yo que sé Por tirar algo Por irlo gastando Que digo Van rápido Lo han matado a los dos Vale, aquí a lo mejor es cuando... Esto era peligroso, ¿verdad? Aquí es donde quizás tengo que tener cuidado Y a lo mejor ponerme yo también intangible cuando se acerquen Oh no, he matado un montón Vale, vale Vamos bien Ahí sigue el cañón matando todavía, ¿eh? En serio, qué bueno Es que el cañón se recarga prácticamente él solo Con todo lo que mata Vale, pongo otro cañón en algún lado Uy, qué pasado Se ha quedado pillado el juego, gente Ah, no me lo puedo creer Se ha quedado pillado Vaya Se ha quedado pillado, ¿eh? No, no Aunque le dé aquí a esto no funciona El escape tampoco Vaya Bueno, el juego al fin y al cabo está en el Ilyacces aún, ¿vale? Normal que estas cosillas vayan pasando Es una pena porque íbamos bastante bien, ¿eh? Íbamos bastante bien Seguramente lo que voy a hacer es voy a jugar esta misión yo fuera de... De cámara por mi cuenta Porque ya yo creo que prácticamente esto es lo que tenemos que hacer Ahora que hemos descubierto el poder del cañón Vamos a poder pasar, lo quiero pensar Y nada, en el siguiente vídeo pues continuamos entonces con la misión o la campaña Me gustó muchísimo el hechizo este Me ha encantado el cañón Gente, lo dicho, dejamos el vídeo por aquí Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios de este Toy Tactics Hasta luego, gente